Un grano de semilla es el alimento del futuro, el de mañana. Un campesino en sí lo primero que piensa es en la semilla. La vida del pequeño productor está junto con la vida de las semillas criollas. Estamos en la casa de la semilla. Yo digo que es el santuario de la hunda. Estamos en el barrio de Chacarita, en una huerta de 60 metros cuadrados. Somos parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y desde ahí venimos nosotros como organización cuidando la semilla criolla. Creo que el objetivo principal, como siempre decimos, es construir chacras libres de veneno. El tema de la semilla es un campo de batalla. Los que vienen de afuera ya hemos probado y no es. Muchas de esas son híbridas o también modificadas. Quien tiene las semillas tiene el poder de la alimentación. Y ese es el objetivo por el cual nos organizamos, poder acceder a la tierra, poder producir alimentos sanos. La semilla es como la tierra. Si no tenés tierra, tenés como vivir. Porque a través de la semilla vivimos.